Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna, Cenente y Venus para el mes de octubre. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Muchas gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal, yo espero que lo que usted vaya a ver le guste, le resuene. Y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo a las personas que me oyen por primera vez. Además de suscribirse, compartir, pudieran estar, si se quieren estar comunicando conmigo, mandándome un mensaje de texto, un whatsapp escrito o un correo electrónico. Mis datos de contacto, los únicos que vas a estar teniendo la seguridad para que te estés comunicando conmigo. Disculpadme, lo vas a estar, o sea, sacando de aquí el canal. Aparte pues de todo esto, recordándote que junto con estas lecturas vas a estar teniendo tus lecturas para la semana, como siempre. Y aparte pues de todo esto, si lo que tú vas a estar oyendo te gusta, pudieras estar teniendo la oportunidad de compartir y de dejarme un corazoncito verde en todo lo que viene siendo los comentarios y también hacer una donación. Aparte pues de todo esto, si tú me oyas por primera vez, me puedes estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pudieras estar teniendo un ritual para cada ocasión. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Libra Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de este, perdón, a través de la taza, el café. Lo siento mucho, pues por aquí son las 3 de la mañana, pero hay que seguir trabajando. Bueno, pues mira Libra, lo primero que yo estoy viendo para ti es mucha suerte con el número 22 y mucha suerte con el 57. Habla de que tú vas a estar siendo un imán para miradas y un imán para nuevos amores, habla de que pudieras estar entre dos amores, habla de que pudieras estar teniendo como mucha más seguridad en ti misma o en ti mismo y esto va a estar creciendo no solamente por todas las personas que se puedan estar como interesando en ti, sino como por tu seguridad. Habla de que vas a estar entre dos oportunidades, pero más que todo, pues yo lo veo entre dos amores. Si tienes pareja, pues definitivamente, pues te puedes estar llegando como alguien como muy importante en tu vida, que pudiera estarte como cambiando tu vida como para siempre. Habla de que vas a recibir una invitación, vas a estar yendo al médico y aparte, pues de todo esto, vas a estar volviendo a tomar el control de tu vida y de tu autoestima. Mucha suerte con el 37, con el 59 y con el 40. El Sagrado Corazón de Jesús te hace un milagro. Persona con la letra F de flor llega a tu vida, vas a estar practicando mucha magia para tomar, pues, mucha ventaja de la vida y para lograr absolutamente todo lo que tú quieras. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus, que no sé yo, sino ustedes. Por favor, debérenme el futuro para Libras o Lunas en el 31. Bueno, es mucha suerte con la letra B de David. Habla de que podrás estarte comprando zapatos. Habla de que se te van a estar abriendo los caminos. Y lo siento mucho. Los pretendientes o las pretendientas van a estar haciendo fila, pues, para querer salir contigo. Así que eso está súper bien, Libra. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo. Mucha suerte con el número 50. Habla de que vas a tener un hecho curioso con un amor imposible o con un amor prohibido. Creo que vas a estar entre dos amores. Yo espero que ustedes no estén oyendo mi televisión. Lo que pasa es que, pues, una personita muy especial por ahí la dejó prendida. Y, pues, yo pensé que se apagó automáticamente, pero se volvió y se prendió sola. Así que lo siento muchísimo. Bueno, pues, vamos a seguir entonces con el abrecaminos. Ya abro todos tus caminos. Ya abro la puerta de tu destino. Ya abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está. Así es. Ya es. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo. Los hijas consagrados. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro. Para Libra, son lunas en el trivenos. Bueno, Libra, lo primero que te está saliendo a través de los hijas consagrados es el gato negro. Pues, este animalito está lleno de mucho misticismo. Depende si es mala suerte para ti, pues, así mismo, pues, esa va a ser la predicción. Pero si es un animal poderoso, como realmente lo es, pues, te llega, pues, mucho poder y mucha sabiduría a través de una persona. Te sale la flor dorada. Habla de que las flores te van a estar dejando muy buena fortuna. Si te puedes estar dando un baño de flor, hazlo. Míralo aquí de flores, perdón. Te vuelve y te sale lo mismo. Te sale caminos abiertos en el amor. Libra. Te sale doblemente la pluma. Los ángeles van a estar contigo de una manera maravillosa, ¿ok? Vas a estar firmando un documento como muy positivo. Te veo el planeta Júpiter en verde. Esto significa que va a llegar para ti muy buena suerte. Seguimos adelante con más, con todo lo que viene siendo la lectura. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot renacentista. Corte de tus cartas. Vas a estar conociendo a una persona extranjera. Puedes estar pensando en mudarte o en viajar, ¿ok? Pero déjame decirte que todos los tigres o las tigres van a estar detrás de ti como cosa loca, ¿ok? Te van a estar llenando de regalos, Libra, para recuperarte o para conquistarte o algo por el estilo. Viene mucho dinero para ti. Cuidado con mano negra, con alguien que te pueda estar queriendo ofrecer un dinero o una relación, ¿ok? Pero con una doble intención. De todos modos, puedes estar recibiendo algún tipo de proposición de matrimonio y pudieras estar también comprometiéndote. Vamos a suponer que también propongas tu matrimonio o algo por el estilo. Habla de que estás lista o listo para que cambie tu estatus social. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la varada española. Libra, 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 Sol, Lunas, Sendente y Venus. Tienes que tener cuidado con negatividades y brujerías, ¿ok? Te pudieran estar queriendo destronar simplemente como por envidias. Habla definitivamente que hay una mujer que pudiera estar como hablando mal de ti. Esto va a ser por envidia, vas a tener de todos los colores y sabores y muchas oportunidades económicas. Vas a conocer a personas muy importantes que van a estar teniendo pues mucho poder. Bueno, pues vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Lunas, Sendente y Venus, corte de tus cartas. Vas a estar haciéndote algún baño, alguna limpieza que te va a estar dejando mucha prosperidad y mucha abundancia. Llega a tu vida una persona que está en tu destino, que pudiera estar siendo del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro. Vas a tener un triunfo con una persona extranjera a ti y habla de que pudieras estar teniendo también algo con la justicia desde el extranjero. Hay alguien que va a hacer todo lo posible por conquistarte, Libra. Así que pues ya sabes. Vamos a ver. Por favor, devélenme el mensaje, perdón, por favor, devélenme el futuro para Libra, Sol, Lunas, Sendente y Venus a través del tarot de las sombras. Tienes que limpiarte tu cabeza para que te llegue pues mucha prosperidad, ¿ok? Como está pues escrito en el destino. Se te va a estar duplicando tu economía por medio de limpiezas. Quizás el sol sale a tu vida, cuidado con traiciones, cuidado con dolores en las piernas y en los pies. Y habla de que pudieras estar un poquito como triste, pero que vas a estar dominando quizás el carácter de una persona. Que pudieras estar trayéndote negatividades. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del mensaje de los ángeles. Para Libra, Sol, Lunas, Sendente y Venus a través. Y en este momento yoga y ejercicios son esenciales para tu bienestar mental, crecimiento espiritual y paz. Deciré no, las condiciones no son favorables en este momento. Espera o analiza otras opciones y pídele a los ángeles que te ayuden, te guíen y te reconforten. Bueno, pues entonces seguimos con la moneda consagrada. Vas a hacer una pregunta Libra y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un no. Seguimos adelante. El día dorado está saliendo que va a ser el 6. El día más positivo sale que va a ser el 5. El signo más compatible va a ser Tauro. El menos compatible va a ser Leo. Los números de la suerte van a ser el 52, el 25, el 35, el 42 y el 24. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus durante este periodo. Gracias por quedarse hasta el final. Y si la lectura te gustó, por favor, suscríbete, dale like, comparte, déjame un corazoncito verde en él en los comentarios. Y aparte pues de todo esto, pudieras estar haciendo una donación si te gusta. Bueno, pues muchas bendiciones. Bye, bye.